Hace muchos años, siendo yo una niña, me tocó presenciar un hecho histórico el diálogo único entre una mujer y su pueblo lo que yo no sabía en ese momento es que muchos años más tarde me tocaría interpretar la vida de esa mujer extraordinaria Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí soy del pueblo y jamás lo podré olvidar Debéis creerme Mis lujos son solamente un disfraz Un juego burgués, nada más